Bueno, vamos a hablar directamente con Hugo Yasky, con el secretario general de la CTA. Recién acaban de dar una conferencia de prensa y por supuesto queremos saber cuáles son las repercusiones del paquete de medidas que anunció el presidente Mauricio Macri esta mañana. Bueno, primero que nada, buenas tardes. ¿Cuál es el parecer de la CTA con respecto a lo que ha anunciado Macri hoy? Creo que son medidas absolutamente insuficientes, como ponerle una curita a alguien que lo atropelló un tren. El golpe, el mazazo que significó el dólar por las nubes, la devaluación de más del 30%, lo que hoy mismo sigue ocurriendo con el dólar, significa que millones de argentinos pasaron de ser clase media hasta por debajo de la línea de la pobreza y que muchos que eran pobres ahora son indigentes. Entonces las medidas tienen que estar acordes con el daño que generó este movimiento especulativo de la economía y en ese sentido reclamamos, por ejemplo, que esto que se anunció como 5.000 pesos por única vez sea por lo menos extendido hasta que asuma un nuevo gobierno y defina qué política se va a llevar, que los jubilados accedan a los medicamentos gratuitos como lo hacían antes en el PAN y que tengan un aumento de emergencia simétrico al que se anunció para los estatales nacionales, que los estatales provinciales y los municipales reciban lo mismo, que se convoque de urgencia al Consejo del Salario, no se puede seguir anunciando que se va a convocar, hace 3 meses que escucho que se va a convocar al Consejo del Salario, hay que convocarlo mañana urgentemente por la gravedad de la crisis y ese salario mínimo vital y móvil de 12.000 pesos que está más o menos a 20.000 pesos de distancia en el costo de la canasta básica en este momento, tiene que ser actualizado en consecuencia. Por eso declaramos a la CTA en estado de sesión permanente, por eso los secretarios generales de todo país van a estar el miércoles nuevamente acá y vamos a tratar de lograr una acción conjunta con los otros nucleamientos sindicales, con la CGT y con los distintos corrientes de la misma. Le pregunto también, Jackie, por la posible reunión entre Mauricio Macri y entre Alberto Fernández, teniendo en cuenta que ha sido el candidato más votado de las PASO. ¿Esa reunión para usted debería pasar, no debería pasar? ¿La ve posible? Yo creo que hoy hay que poner, el gobierno tiene que poner toda la energía y toda la atención en generar medidas que no sean simplemente aspirinas para alguien que está en terapia intensiva. Hoy el gobierno tiene que hacer un nuevo esfuerzo, anunció, son insuficientes, hay que volver a trabajar, así como los operadores financieros siguen elevando el dólar, el gobierno tiene que seguir elevando la apuesta y me parece que en ese sentido no le agrega nada. Una reunión que la veo más como un escenario que tiene que ver más con lo electoral que con el drama social que hoy estamos viviendo. Después habrá tiempo. ¿No cree que el candidato más votado hoy pueda llegar a aportar algo en este sentido? No creo, no creo porque el que gobierna es el que maneja, el que está sentado en la cabina de mando y maneja los controles y poco puede agregar a alguien que por más que haya sido votado no maneja esos controles. Gracias por ver el video.